¡Hola amigos! Diariamente para que se te vuelva una costumbre Pero realmente pienso que lo más difícil Fue volverme a enamorar de los libros Cuando en el colegio no me ponían a leer libros Que yo entendiera Que mi cerebro entendiera Es decir, yo jamás había leído Y lo primero que me ponen a leer es un libro de 100 años de soledad, Yuru Parí, Pedro Páramo ¿What? O sea, no me malinterpreten porque estos libros son hermosos Son una joya de la literatura Pero para alguien que nunca ha leído Pues le va a costar mucho trabajo entenderlo Siento que desde ese momento Chan, nos cortan nuestro acercamiento con la lectura Y por ende creemos que todos los libros son aburridos O son difíciles de entender Y pues no amigos, eso no es verdad Por esta razón hoy les traigo mis 5 tips Para empezar a amar la lectura Esto es súper personal Puede que a algunas personas les funcione O puede que a otras no Uno nunca sabe estas cosas El tip número 1 es encontrar un género literario que te guste ¿Y cómo podemos hacer eso, Lucía? Pues muy sencillo Puedes basarte en tus gustos cinéfilos Es decir, si ves muchas películas de terror De romance, de comedia, de ficción Pues puedes encaminarte a buscar libros por ese estilo Que tengan esas características También puedes ver mis videos en donde te recomiendo libros Como mi book haul de la Feria del Libro O como mi video de Once Upon a Time Que abajo en la descripción les voy a dejar los links Número 2 Cuando tengas el libro que quieres empezar a leer Lo bueno o lo más recomendable Sería que escogieras un horario fijo Es decir, puedes empezar a hacerlo por las mañanas Apenas te despiertes O por las noches antes de acostarte a dormir También es una buena forma de quedarte dormido Unos 20 minuticos diarios Y verás que en una semana ya terminaste un libro Solo necesitas un poquito de tiempo Para que te puedas enganchar con un libro Para saber si el libro que has escogido Es perfecto para ti Porque si la historia te aburre O te pones a divagar Es porque probablemente esa historia No está tan chévere Y sería mejor cambiarlo Ya después cuando coges el hábito de la lectura Así no te gusta el libro Tú lo terminas porque lo terminas Y si eres de las personas que piensa Que tú no tienes tiempo para leer Amigo, uno nunca tiene tiempo para nada Uno acomoda su tiempo a las cosas que quiere Número 3 Trata de tener una lista de libros que quieres leer Para que así te emociones terminar un libro Esto es como las series Cuando acabas de terminar una temporada Ya quieres ver la otra temporada O cuando acabas de terminar una serie Y quedas así ¡Oh Dios! ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues bueno, eso mismo pasa con los libros Porque terminas una muy buena historia Y quieres continuar otra historia Lo necesitas Así que si tú tienes una lista de libros por leer Vas a empezar a chulearlo Y te va a encantar el juego Número 4 Busca en tu círculo social Amigos que hayan leído esos libros Para poder charlar sobre ese tema O dile a un amigo que lea el libro Que a ti te acaba de gustar Para que cuando él lo termine Juntos puedan charlar sobre ese tema Y así te vas a dar cuenta Que él probablemente siente lo mismo que tú O pueden hablar de lo que pensaron De tal personaje O en el momento que ocurrió algo Etcétera También puedes buscar foros O grupos en internet Donde hablen de libros Te vas a dar cuenta Que eso es súper chévere Porque hay gente En otros países Que probablemente haya experimentado Lo que tú experimentaste Cuando leíste el libro Y cuando menos te des cuenta Ya estás encajando En un círculo de amigos lectores Y ellos también te van a poder Recomendar otros libros Y así sucesivamente Y llegamos al número 5 Mi último tip Es que trates de sacar tiempito Para ir a las ferias del libro De tu ciudad Así vas a poder conocer A los autores Vas a poder ver sus entrevistas Vas a ver que está en tendencia Que es lo que todo el mundo Está leyendo E incluso vas a poder hacer amigos En las ferias del libro Créeme Yo he tenido la fortuna De hacer buenos amigos En las ferias de los libros Y cuando veo a alguien Que no conozco leyendo Un libro Que yo ya leí Pues empiezo a charlar con él Porque es divertido Así soy yo Así puedes ser tú Y de esta manera Empezamos a compartir opiniones Y les voy a regalar un bonus El tip número 6 Amigo Pues mira mi contenido Sobre libros Es decir Mis fotos en Instagram Mis tweets sobre libros Y por supuesto Mis demás videos Sobre libros Mis historias Etcétera Abajo en los comentarios También les voy a dejar Algunos links Para que vayas a chismosearlos Créeme que cuando le cojas amor A esto Tú no vas a poder despegar Los ojos de los libros Así como amas otras cosas No vas a poder despegarte De los libros Y los vas a amar un montón Y eso es todo Monitos y monitas De mi corazón Espero les haya gustado Muchísimo estos tips No olvides que me puedes Seguir en mis redes sociales Como Arroba la mona soy yo Tampoco olvides Que estamos próximos A verlos en mi convivencia Sábado 24 de febrero Del 2018 De 12 del mediodía A 1 de la tarde En el teatro Y los mágicos En Bogotá Calle 71 Número 1222 Abajito en la descripción Te dejo el link Del evento En mi página de Facebook Para que le des click En asistir Y puedes hacer Todas las preguntas Que yo te voy a responder Y chao Chaíto Chao Tengan lindos días Amigos Si quieres saber Más información Sobre mi convivencia Pínchale aquí Y si todavía No te has suscrito A mi canal Que sería muy triste Dale click aquí Besos Muchos besos Muchos besitos Chao